Soy muy bien que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque si es la vida y serás Que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus años de probar Tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti Te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mimes como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí Te vas a acordar Te vas a acordar Te vas a acordar Te vas a acordar ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias ¡Qué bueno! ¿Cómo te llamas? Me llamo Hugo, Hugo Chamira Hugo Soy de la Ciudad de México Y tengo 33 años ¿33 años? ¿Te dedicas a la música? Eh, no Me dedico a la música